hola qué tal quería enseñarles simplemente otro otro otra firma también de westchester county no pasa nada este es particularmente de filomena es de un pueblo de un lugar que se llama sleepy hollow y a diferencia del otro que era otra ciudad pero también es dentro del condado de westchester entonces apostilla es paso 1 tener el acta paso 2 obtener el certificado del condado y paso 3 apostillarlo gracias